Bueno, continuamos en vivo y en directo desde el Zonal Belén. Aquí seguimos compartiendo con los vendedores y con los compradores. Pero déjenme decirle de que aquí se goza de un ambiente sano, de un ambiente seguro, hay seguridad privada también aquí en el Zonal Belén, de un ambiente limpio. Y por supuesto, una gran variedad de productos que usted puede encontrar, productos que por supuesto nosotros necesitamos en nuestros hogares. Aquí me encuentro con don José, él es de la carnicería JR y nos va a hablar rápidamente sobre los precios de las carnes. Coméntenos un poco, la carne de res, la libra, ¿a qué precio se cotiza? Bueno, Reina, la libra de carne aquí en el Mayoreo, 62 la libra. ¿La carne de cerdo? 52, la carne de cerdo, lo que es tajo, costilla y chuleta. ¿Y la costilla de res? 50 la libra. ¿Qué otro tipo de carne ustedes venden acá? Carne para asar, carne molida, carne para trocito, carne en fajita, para disminuzar, lo mejor en carne. ¿La carne molida, la libra, cómo la clasifican ustedes? No, aquí es puro tajo, puro tajo, según lo que el cliente pida, si el cliente pide tajo, le damos tajo. ¿El precio de la libra de carne molida? 62 la libra. 62 la libra. 62 la libra, sí, y bien especial. Bueno, seguimos conversando rápidamente, vamos a conversar sobre el precio de los pescados. Aquí todos son full HCH. En cada puesto que nosotros hemos abordado, pues en todos los televisores están viendo HCH. Sin duda alguna, el Zonal Belén es territorio HCH. Amiga, coméntenos sobre el precio del filete, del pescado fresco y toda la variedad de mariscos que usted tiene aquí en su puesto. Bueno, muy buenos días. Aquí tenemos lo que es tilapia, corvina, rucón. Tenemos, como pueden observar, tenemos gran variedad de mariscos. ¿Este pescado cómo se llama? ¿La libra qué cuesta? 35 la libra. 35 la libra. ¿El filete, a cuánto lo tiene? 60 la libra, 50 la libra y 40 la libra. Muy bien, ¿y este son los famosos? La jaiba, 35 la libra. ¿35 la libra? ¿Ya están muertas, no están vivas? Los vivos son los que han hecho, los que están ahí abajo. ¿Esto, si los agarro me muerden? No. Vamos a intentar agarrar uno aquí. ¿Qué cuesta la libra de este? El que han hecho es por unidad, 13 la unidad. 13 la unidad. Bueno, aquí usted lo está viendo, me da miedo que me muerda. Vamos a ver, véngase, el pescado seco, mi amiga, rapidito. Sí, mi amor. ¿A cuánto se cotiza la libra del pescado seco? Tenemos 10, 70 lempiras la libra, hay 10, 100 y hay 10, 120. Probalo, pargo, corvina y la jesina también a 120 la libra. ¿De dónde viene este producto? Este producto viene del norte, mi amor. Casi del sur, pues todavía no nos ha venido y ese se vende por unidad. ¿Este, por ejemplo, la libra? 120 la jesina. ¿120 la jesina? Sí, la libra jesina. Vamos aquí a pesar un poquito para ver cuánto llevamos para la casa. ¿Aquí cuánto me sale? Ahí le sale dos y media. ¿Dos libras y media? ¿A qué precio me saldría? Sería un 300 lempiras. 300 lempiras. Mire usted, ya voy a llevar para la sopita. De esta forma le presentamos, vamos con más noticias. Aquí en su noticiero HCH Matutino, un resumen de noticias desde Comayagua con Lenín Acosta.